si se logra mantener una relación es probable que sea porque brinda satisfacción emocional bajo las características de pareja equilibrada y recíproca manteniendo una fortaleza disposición a mantener la relación por decisión más que por inercia entendiendo la relación como pura el día de hoy satisfacción emocional e intimidad en la pareja comenzamos la satisfacción emocional se relaciona con la intimidad la privacidad y el desarrollo personal buscando independencia emocional como un espacio de satisfacción propia formando parte de la satisfacción emocional asociada a la pareja si bien es cierto que se busca la complicidad de la pareja en muchos aspectos se tiene que tener un criterio de moralidad en el cual pueda basarse para buscar su propia satisfacción emocional individual y compartirla con su pareja para en conjunto crear espacios y momentos satisfactorios para los dos bajo un entorno de respeto compartiendo visiones e intereses reconociéndole a la otra persona la capacidad de ser como derecho involucrándola en las decisiones importantes retroalimentando la en caso de requerirlo el amor perdurará si los dos tienen la voluntad de continuar en compañía de la pareja cultivando el afecto constantemente compartiendo inquietudes e intereses construyendo así una relación recíproca es decir buscando su desarrollo de la vida personal intimidad y privacidad para algunas parejas la privacidad e intimidad no son del todo deseables algunas familias contemplan a la familia extensa del esposo o la esposa de hecho forman parte del cuidado de los hijos los abuelos por ejemplo que además de cuidadores y educadores realizan actividades del hogar o bien permiten a la pareja vivir en su casa como una hija o hijo más la intimidad se pierde en esta convivencia con familias extensas la toma de decisiones se pone en juego al respecto de la educación de los hijos así como al poner reglas de comportamiento en casa al igual que el tema de la dependencia económica es un tema que causa controversias en muchas ocasiones solventados por la familia extensa temas como la comida del niño y la pareja en otros la pareja se hace cargo del papá o la mamá o de ambos careciendo en muchos casos de un espacio tanto personal como de pareja un niño necesita ver a unos padres que se aman no sólo que vivan juntos